todo el tiempo. Ahora nos enteramos de que había todo un problema en Olivos, para quienes controlan la Quinta de Olivos, para impedir que el expresidente Fernández hiciera salidas furtivas a su departamento de Puerto Madero, no sabemos muy bien para qué, porque era mucho más cómodo, se supone, vivir en Olivos, le tenían que quitar la llave del auto, a esconderla, se enfurecía, terminaron quitándole la batería al auto para que no pudiera salir a la noche a volver a su viejo departamento que se ve que extrañaba, departamento dicho sea de paso que es de Pepe Albístur, el mejor amigo de Alberto.